¡Ah! ¡Karvel-san! ¡Yokatta! ¡Ikite-ru! ¡Ah! ¡Ah! ¡Kitsugu! ¡Yusha-sama no ocage desu! ¡Sí! Espera, ¿qué? A ver, explícame, güey. Asoco ni ahtach ga karappo ni naru krai. Nánkai mo, nánkai mo. Chirio ga awatta shunkan, queset suru ni nemurimashita. ¡Ah! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Ja, ja, ja! ¡Yusha-te, tsukareta toki! ¡Konna shirome muite nerunda na! ¡Chato, minnao, yon de kimasne! ¡Ah! Ok, no esperaba esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Muah! ¡Muah! ¡Arte! ¡Muah! ¡Muah! ¡Mucho tiempo más tarde! ¡Oh! ¡Majida, Kortner, tuita! ¡Fast travel! ¡Muah! 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 ¡Pues sí, güey! ¡No mames! A día de hoy sigue con traumas No digas eso, mi amor, por favor ¡No digas eso, mi amor! ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia Uy, tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? No sé, no sé No tengo nada que decir No, ya mejor habla de otras películas Estas no me gustan Es que estas películas uno termina triste Ya, señor, pues véala con nosotros Bueno, lo voy a ver, ¿ok? Pero, conste No quiero terminar llorando Os pido mucha atención Porque en Internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡No! ¡Ay no me duele! ¡Me quemas! ¡Me lastima! ¡No! Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte Yo soy macho y en esa parte no lloré No lloré porque yo soy muy hombre Sí lloraste, ¿verdad? ¡Como perro abandonado, güey! No, en serio, díganme, les juro que no lo sé Y aquí parece que ya se había calmado, todo está tranquilo y que ya ha acabado todo No, 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 no Tengo un mal presentimiento ¡Ah! ¡Kahabel-san! ¿Eh? No, por favor, por favor Te advertí, pregunté y nadie me dijo que esta escena era triste, nadie Pero son historias bonitas ¡Bonitas! Bonita, ¿te parece estar llorando dos horas aquí? ¡Dos horas, güey! ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Se hace 17 años, eso es lo que se hace más grande? ¡Cierto, cierto! ¿Qué es lo que se hace? 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 Sí, sí, obvio 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 ¿Oigan estas chingaderas les gusta andar viendo? Me dijeron que la película estaba bonita Me animo a verla Y me encuentro con estas tarugadas Ya no les voy a creer nada ¡Me voy a desuscribir! ¡Ah! 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 ¡Ah!